Música Profesionales del CENASA de Argentina y el CENACSA de Paraguay intercambiaron conocimientos técnicos en la inspección de establecimientos industrializadores de productos de origen animal. Dos colegas, dos técnicos del CENACSA de Paraguay vinieron a hacer auditorías a nuestros establecimientos, cuatro establecimientos de nuestro país que quieren exportar a aquel destino. La delegación paraguaya auditó establecimientos argentinos para la exportación a ese destino. Visitaron plantas de chacinados, desposte de cerdos y de bovinos en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. La visita fue aparte de muy técnica, muy bien, fue un intercambio, digamos, de conocimientos también. Los colegas que vinieron de muy renombrado, muy, digamos, de excelencia. Y bueno, yo creo que nuestras plantas también respondieron perfectamente a esta inquietud de los servicios paraguayos. Así que yo creo que ha salido realmente muy bien, o sea, o bien por lo menos, ¿no? Así que, bueno, a Argentina le fue bien. Este tipo de intercambios fortalecen las relaciones institucionales entre los países con el objetivo de mejorar la sanidad, calidad e inocuidad agroalimentaria.